Muchas de las actividades que solemos hacer en Medellín, ahora con los fotonautas, en un primer momento fotografiando Medellín, tienen como lugar de encuentro el centro de la ciudad, el centro de Medellín. Y también a partir de la experiencia como coordinador de la Fotonaratón, que es una actividad que hacemos desde el año 2016, todos los meses de febrero, donde sacamos a las calles fotógrafos y fotógrafas de toda Iberoamérica y cuyo eje son los centros urbanos de nuestro continente y de España, siempre noto que cuando recibimos fotografías tanto de Medellín como de Bogotá como de Cali, hay un montón de esas fotografías que abordan imágenes que podríamos decir un poco polémicas. Que tiene que ver con esto de mostrar la vulnerabilidad de los centros urbanos, sobre todo en Colombia. Creo que esto es algo que afecta dentro de lo que es Latinoamérica, en donde más se nota esto que tiene que ver con, sobre todo con los habitantes de calle, es en Colombia. De hecho, la primera vez que visité Colombia en el año 2006, yo venía desde Ecuador, la primera gran ciudad colombiana que conocí fue Cali, y me llamó la atención la cantidad de gente viviendo en las calles. Es un, no sé, por ejemplo, en Argentina, que bueno, somos un país tan montaña rusa en la política, en la economía, uno puede encontrar personas viviendo en la calle, pero no es una cuestión tan estructural como pasa sobre todo en Medellín y en Bogotá. Donde yo creería que el hecho de que las drogas sean tan accesibles hace que ya se genere una cultura del habitante de calle, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles. En primer lugar, vamos a empezar por mostrar un pequeño fragmento audiovisual, ¿sí? Vamos a ver si funciona bien, porque bueno, en el título, en el título decíamos, creo que era algo así, voy a citar mal posiblemente, cómo abordar el centro, cómo abordar fotográficamente el centro sin caer en la pornomiseria, ¿sí? Bueno, pornomiseria es un, es una palabra bastante colombiana, ¿sí? Que se acuñó a partir de un mediometraje de fines de los años 70 que vamos a mostrar, que posiblemente las personas que están más allegadas a lo audiovisual lo conozcan. Ahí seguramente la gente de los fotonautas sí, sí me están viendo. Esto va a ser como, uno tiene que ser conferencista, director de televisión, todo. Bueno, entonces estamos acá con una película de los recordados, ya fallecidos, Carlos Mayolo y Luis Ospina, cineastas caleños, ¿sí? Del parche de Cali, de Andrés Caicedo, que seguramente ustedes conocen. Este es un mediometraje, ¿sí? Que dura 28 minutos, como pueden ver. O sea, está entre corto y largo, ¿sí? Que, bueno, más allá de la cantidad de películas importantes que hicieron, sobre todo en la década de los 70, más mediometrajes y cortometrajes, y ya en los 80 algunos ya largometrajes, esta pieza audiovisual habla un poquito, no con el mismo abordaje, pero va a ser interesante que veamos algunas cosas en relación a esta película, ¿sí? Esta película, que acá dice mediometraje documental, en realidad no es un documental, ¿sí? Es un género que podríamos llamar documentira, ¿sí? Es como un documental, se hace pasar por documental, pero en realidad es ficción. Entonces vamos a ver más o menos algunas escenas, bueno, la primera, donde, bueno, queda de manifiesto de qué va. No es necesario escuchar el audio, porque no se está escuchando. Entonces, vamos a dar una... Entonces, voy a correr de atrás, ¿sí, por favor? Estás en la aplicación de escultorio de mí. Ah, bueno, ahí ya está mucho. ¿Vamos? Por favor. ¿Vamos? ¿Estás listo ya? ¿Vamos? Bueno, más o menos creo que se entiende, ¿sí? Este es un grupo de... Es un grupo de... De... De documentalistas, ¿sí? O de periodistas o de cineastas que lo que hacen es... Bueno, captar imágenes de la pobreza, en este caso de la ciudad de Cali, para luego venderlas a Europa. Me sorprendió mucho eso que dijo. Como hizo una toma del señor, y se paró, y es que listo, me gustó cómo quedó. Vamos a filmar todas esas... Corte, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Creo que quedó bien. Creo que quedamos como unos partidos, ¿sí? Quedamos como unos hijueputas vampiros, que nos bajamos ahí. Sí. Bueno, es una película filmada entre Cali y Bogotá. Sí, acá tenemos imágenes... De lugares bastante icónicos de Bogotá. Bueno, de hecho, es que esto ya no... Sí, entonces es como, bueno, le tira la monedita para que... Para generar esas imágenes cautivantes, ¿no? Bueno, y el final, que es lo más conocido de... Que es lo más épico de la... De la pieza, ¿sí? ¿Cuántos vienen? Y bueno, se ve como estas personas se las viste de... Vamos a decir, de pobres, ¿sí? Con un discurso armado. Sí, se los pone en una casa que no es de ellos. Y bueno, y luego... A ver, por acá. Más o menos. Esta ya es la parte del amor aleja, ¿sí? Acá ya aparece el verdadero dueño de la casa. ...políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Residia a veces. A veces su estado de ignorancia forzoso. A veces la urgencia dramática de ganar el sustento. A veces todos estos factores juntos y otros... A ver, un poquito más. ...hombre, a la mujer, al joven marginal, a hacerudir su voz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? ¡Consagarrando al pueblo, no! Todos vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! ¡La nueva copa! ¡Sí, señor, por favor, usted recorre si estamos filmando una película! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo! Bueno, y ahí entonces aparece el personaje que es el que termina siendo la moraleja, ¿no? Mostrando la moraleja y ahí con el dinero que se limpia. Y luego ya ha sido una parte más documental, ¿sí? Sí, que es el final de la película y corte. Y ahí sí una pequeña entrevista con el personaje, con el personaje real, ¿sí? A la derecha que está operando un sonido, que es Luis Ospina. Y él de la izquierda que también hace de protagonista que es Carlos Mayor. Sí, bueno, tampoco lo vamos a pasar todo, como pueden ver, se ve en YouTube. No sé si lo conocían, cuéntenos si conocían esta pieza. Yo acá vuelvo a poner, creo que tu micrófono, Luis, está como con un oído de fondo. Entonces, bueno, yo no quiero decir que las personas cuando hacen este tipo de abordajes, en realidad, las personas, me refiero a los fotógrafos aficionados, ¿sí? No creo que en realidad lo que quieran hacer es justamente agarrar pueblos, ¿sí? Las imágenes, vamos a hablar de fotografía, para venderlas afuera y generar dinero a partir de, etcétera, ¿sí? Pero sí yo siento que muchas personas o muchos fotógrafos y fotógrafos aficionados creen que al mostrar de una forma muy bollerista, por decirlo de alguna forma, a este tipo de situaciones están haciendo algo transformador, ¿sí? Vamos, entonces voy a mostrarles algunas fotografías que pude recabar. ¡Uy! Saludos desde Chile, desde España. Eso nos gusta. Todas estas imágenes, ¿me decís, Liz, si se están pasando también? Sí. ¿Sí? Nosotros estamos compartiendo tu transmisión y ahí se están viendo. Ah, ¿ustedes ya no estamos transmitiendo desde la biblioteca? No. No, no, no. No se pudo arreglar el problema, entonces estamos compartiendo. Bueno. Imágenes, ¿sí? Todas estas imágenes que las saqué de internet fueron publicadas en periódicos. También nos acompañan desde Bogotá. Es de Bogotá también, obviamente. Bueno, vayan pensando cosas en común que tienen estas fotografías. Hablando de Bogotá. O te invito también a vos, Liz, que si quieres compartirnos. Pues en común lo que yo he visto, hasta las que nos has mostrado, es que las personas se ven, o sea, como que no parece que hubiesen dado su permiso para ser fotografiadas. Se ven dormidas o haciendo cualquier otra actividad en la que no se dieron cuenta de que los estaban fotografiando. Bueno, sí, eso es una de las cuestiones. Y otra también que como fotógrafos, o a mí como fotógrafo, me llama la atención. Sí, vamos a mostrarlas de nuevo. Vamos a hacer otra. Es toda gente en situación. Dice Pia desde Valparaíso. Sí, sí. Es toda gente en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos a verlas de nuevo. A ver, para los que saben, para... No, es toda gente en situación de calle. Eso sí. Pero con respecto a lo fotográfico. Con respecto a... El punto de vista. ¿Les parecen buenas fotos desde lo técnico? ¿Sí? Bueno. Lo principal que yo veo en estas fotografías es primero que todas son tomadas desde lejos. ¿Sí? Todas son... A ver, yo creo que con un ojo medianamente entrenado ya nos podemos dar cuenta de que son todas fotos o la mayoría tomadas con teleobjetivos. ¿Sí? Se nota que el fotógrafo o la fotógrafa está muy lejos de la situación. ¿Sí? En algunos casos tomando la fotografía desde cualquier lugar. Por acá nos dicen, Nacho, Liliana García, los centros históricos de las ciudades latinoamericanas tienen imágenes mucho más lindas que mostrar. Andrés Montoya dice vulnerables, indefensos. Totalmente. Pero ahora vamos a ponernos un poco en el rol del fotógrafo. ¿Sí? Se nota que son fotografías tomadas. Miren estas que son de gente durmiendo. No se les ve la cara, ¿sí? Pero no es que no se les ve la cara porque queremos preservar la privacidad. No se les ve la cara porque quieren evitar a toda costa el contacto visual. ¿Sí? Incluso esta también siempre es del lugar donde la persona, en el caso de que se despertara, no, no, esta tal vez no, pero acá vemos que está muy lejos. En el caso de que se despertara, en este caso de espaldas, ¿sí? El lugar más difícil del que la persona podría reaccionar. Listo, el micrófono tiene como un sonido. Carlos. Un sonido... Un sonido de fondo. Ah, bueno. Voy a comentarte lo que dijo Carlos Alberto y lo cierro. Vale. Carlos Alberto de Bomarín nos dice, no son técnicamente llamativas. Claro, porque uno, para hacer fotografías, no voy a decir buenas, pero para hacer fotografías uno tiene que estar cómodo, ¿sí? Y en este caso se nota que la persona que está haciendo la fotografía está terriblemente incómoda. Está haciendo la fotografía desde donde puede. Y eso creo que es lo que tal vez no tiene tanto sentido, ¿sí? Muchas personas piensan que mostrando estas fotografías, volvemos a eso, están mostrando una situación que está invisibilizada. O sea, yo suelo escuchar mucho esos argumentos, pero a mí cuando me dicen eso es como que me agarra la duda. ¿Sí será que en realidad querés visibilizar una situación? O en realidad, inconscientemente muy posiblemente, ¿sí? No como en el caso de la película donde eso es hecho a propósito con mucha impunidad. No será que inconscientemente sabes que una fotografía de estas va a tener impacto, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista fotográfico, ese creo que es el desafío más pobre, ¿sí? Y también, obviamente, y más importante todavía desde el punto de vista ético. Porque imagínate si fueses vos la persona que está en esa situación. ¿Te gustaría que alguien venga, te tomara como objeto de estudio de alguna forma, ¿sí? Y en el caso de que, bueno, si son fotógrafos aficionados o fotógrafos que no tienen mucha llegada, bueno, será, será, tal vez no tan problemático, pero si es un fotógrafo con muchísimo alcance, ¿sí? Esto en la fotografía profesional, y ya está un poco, es un tema ya zanjado, ¿sí? Más allá de que, como les comentaba, la mayoría de estas fotografías fueron tomadas de periódicos, ¿sí? Nacho, por acá nos dice Andrés Montoya, hoy con la pandemia, ¿cómo se hace street photography? Hoy estuve en el centro muy solo y todo el mundo con mucho miedo. Bueno, con respecto a lo que dice Andrés, ya nos iremos metiendo en eso, ¿sí? Darika David nos dice, yo soy aficionada, cuando he tomado esas fotos, siempre me acerco y hablo con ellos. Carlos Alberto Marín dice, al contrario, pienso que es una posición facilista del fotógrafo, se busca llenar con el impacto social y emocional de la imagen, la falta de recurso técnico y creativo. Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, viste que la vez pasada dijimos, no venimos con respuesta. El webinar pasado que fue sobre cómo vivir de la fotografía, sí, hicimos un pantallazo de los diferentes géneros y ver, bueno, cómo podemos hacer para que las personas nos paguen por las fotografías que hacemos, de acuerdo al género también. Y ahí dijimos, no venimos con respuestas, venimos con preguntas, ¿sí? Y que cada uno, a partir de su situación personal, fuera buscando las respuestas. En este caso, sí vengo con alguna respuesta. Y eso tiene que ver con lo que dice Andrés, ¿sí? Hay dos géneros fotográficos. Hay muchos, ¿sí? Pero hay dos en los cuales entran este tipo de fotografías. Por un lado, la fotografía de calle, ¿sí? Por otro lado, la fotografía documental. Bueno, vamos a hablar un poquito de esos dos géneros, porque esto está como en un punto medio que no se termina de definir, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la fotografía de calle. La foto... Es que me gustaría leer de nuevo otros dos comentarios que nos dejaron antes de empezar. Gil Felipe Durán nos dice, la fotografía de calle es algo compleja por temas de inseguridad, por lo menos en Bogotá. Sin embargo, se debe procurar el contacto humano del sujeto que uno fotografía. Y Oswaldo Arrieta dice, una charla, entender por qué están ahí, por qué estamos ahí con ellos, y si el tema se da, un retrato, ¿por qué no? Creo que siempre, de entrada, el respeto por el otro es fundamental. Claro, sí, bueno. Con respecto a lo que dice Illier, la fotografía de calle es algo compleja por temas de inseguridad. Sí, bueno, pero esto no tiene... No sé si tiene que ver con inseguridad. Yo creo que la gente no es que haga estas fotos por inseguridad. Es verdad lo que dice. Pero bueno, acá creo que lo importante también tiene que ver justamente con lo que una persona, como fotógrafo o fotógrafa, elige mostrar. Y cómo, sobre todo. Y con lo que dice Oswaldo, bueno, sí. No sé, yo como fotógrafo y como retratista, yo no me dedico mucho a la fotografía de calle, pero bueno, sí, una fotografía por lo general, en mi caso, termina siendo una culminación de un encuentro humano. Y obviamente aporta muchísimo a la calidad de la fotografía, sobre todo si es un retrato, ese intercambio. En este tipo de fotografía no hay ningún intercambio. Y bueno, creo que ahí es donde podríamos hacer un poquito más de eje. Estábamos hablando de la fotografía de calle, ¿sí? La fotografía de calle, que, bueno, vino acompañando a la fotografía durante todo el siglo, a partir de los inicios del siglo XX, cuando ya empiezan a crearse las cámaras más portátiles, ¿sí? En el siglo XIX las cámaras eran muy grandes, por eso no había fotografía de, de, no sé, fotografía de guerra, de las guerras del siglo XIX, no había, ¿sí? Porque no eran, y además que los tiempos de exposición eran muy largos. Entonces, bueno, la fotografía de calle o la sobre la vida cotidiana acompañó a la fotografía desde, más o menos desde el principio del siglo XX. Y si nosotros vemos lo que es la fotografía de calle en, tal vez, en otros países, vamos a ver que no tiene tanto que ver con esto de mostrar la realidad o visibilizar ciertas situaciones, ¿sí? Entonces vamos a, tengo que compartir, a mostrar un poquito algunos ejemplos de fotografía de calle. Entonces vamos a entrar a, bueno, a una página muy conocida de, de, o muy prestigiosa de fotografía, ¿sí? Que es Lens Culture. Bueno. Entonces, si, si, si nos ponemos a analizar del concurso del año pasado, podemos ver que la fotografía de calle tiene otros objetivos, ¿sí? Que tienen más que ver con, este, mostrar la vida cotidiana, mostrar, bueno, qué es, qué es lo que, cómo la gente se relaciona con, con sus entornos, ¿sí? Bueno, alguien podrá decir, bueno, la situación en América Latina posiblemente es distinta a la situación de otros países, aunque, aunque acá vamos a ver fotografías de países de diferentes situaciones socioeconómicas, ¿sí? Entonces, el desafío, ¿sí? De la fotografía de calle tiene que ver con, un poquito de lo que tiene que ver con el instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿sí? Que fue una de las personas que mejor retrató la vida cotidiana en París. Un poco de lo que tiene que ver con el, con el humor, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos estas situaciones que pueden ser cómicas o de, bueno, esperar el momento justo para resignificar el presente o resignificar la escena. ¿Sí? Obviamente siempre hay un contenido artístico, poético. Sí, acá tenemos otra de, de, de instante decisivo. Bueno, entonces, el lenguaje del género de la fotografía de calle va más o menos por esto que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otra de humor, de ironía. Acá tenemos otra también jugando con, con las sombras. Bueno, obviamente estas son fotos muy buenas, ganadoras de un concurso muy prestigioso, ¿sí? Yo creo que podemos hacer así. Nacho, nos dicen en los comentarios que si podemos compartir el, el, el link, por favor. ¿Qué link? ¿El de esto? Sí. Sí, bueno, es, si ponen en Google Lens Culture Street Photography 2019, les va a aparecer. Vale. Bueno, entonces, como podemos ver, si nosotros queremos abordar estas temáticas cosas muy, 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 muy trascendentes como puede ser el tema de la pobreza, el tema de la indigencia. Bueno, ya vemos que el, que la fotografía de calle, el género de la fotografía de calle no, no es el más adecuado, ¿sí? Porque no, no encaja mucho en lo que es el, perdón, en lo que es el género que tal vez son cositas, cosas más de la vida cotidiana, más superficiales, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos abordar temáticas complejas, no podemos justamente abordarlo desde una foto desde lejos sin que, con miedo a que, a que nos nos agredan o que a la persona no le guste, ¿sí? Entonces, posiblemente, el, el, la fotografía documental sería, bueno, una forma un poco más seria de abordar este tipo de temáticas, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué define a un proyecto como documental? Bueno, en primer lugar, sí, que sobre lo que dice solamente quería apuntar algo y es que yo creo que el, por ejemplo, con las imágenes que nos mostrabas ahora, la mirada que nos ofrecía el fotógrafo con esas imágenes era básicamente la misma mirada que tú puedes tener cuando recorres el centro de la ciudad, que también es una mirada con miedo, una mirada insegura, pero no hay nada más allá de eso, no nos muestra una narración distinta, no nos muestra un estudio sobre esa problemática, sino que está simplemente mostrándonos lo que nosotros también vemos, entonces, no compone tampoco un estudio documental, te diría yo. Claro, bueno, sí, eso es algo con lo que yo a veces lucho, ¿no? Porque mucha gente dice, no estoy mostrando lo que nadie ve y la verdad es que sí lo vemos, ¿sí? Y simplemente mostrarlo, mostrar algo que ya vimos, bueno, ahí no sé qué tan transformador sea, ¿sí? Entonces, bueno, ya si partimos de la fotografía documental, bueno, ahí ya partimos de un proyecto más serio, de un proyecto más largo, ¿sí? Partimos tal vez de una mirada, no sé si decir un poco más academicista, porque tampoco es necesario ir a la universidad para hacer un proyecto documental, pero tal vez sí me refiero a partir de una hipótesis, desarrollarla y sacar una conclusión, ¿sí? Que sería un método investigativo académico, ¿sí? Entonces, a partir de una problemática, ¿sí? Que uno la va a pensar en su casa, ¿sí? ¿Qué es lo que le llama la atención de, bueno, en este caso de la población habitante de calle, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Y a partir de hacerse esas preguntas, bueno, decir, quiero ver, bueno, no sé, cómo, bueno, no voy a dar ejemplos porque son infinitos y tampoco en cinco minutos o en dos minutos voy a hacer uno muy original. Vamos, voy a mostrar un trabajo documental que, bueno, no es en el centro, pero creo que ayuda más o menos a ver lo que, una problemática, ¿sí? En este caso es, bueno, está en la revista Vice, un fotógrafo italiano radicado en Medellín, perdón, en Medellín no, en Bogotá creo, en Colombia, que se llama Nicolo Filippo Rossi, Rossi, Rossi no, Rosso, Rosso, ¿sí? Que hizo un trabajo muy, muy, muy bueno en la Guajira, en la Alta Guajira. Entonces, vamos a ver cómo se pueden tratar temas vamos a decir serios, muy serios, ¿sí? Ustedes saben mejor que yo que la situación en la Guajira, sobre todo en la Alta Guajira, con diversos temas es muy, muy crítica, ¿sí? En relación al acceso del Estado para brindar servicios básicos como el agua, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo el problema que hay con la minería que altera el ecosistema natural y que, bueno, esto también provoca este tipo de situaciones. Entonces, así se ven la sed y el hambre en la Guajira de los Guayú, ¿sí? Son temas complicados, temas que si no se tratan bien, o sea, si no se tratan de una forma, de la forma acertada y harían un poquito de ruido, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente acá hay un texto que acompaña las imágenes, pero las las imágenes tienen la suficiente fuerza como para como para poder narrar por sí misma, ¿sí? Bueno, fíjense, entonces, la diferencia con las otras fotografías en relación, por ejemplo, a lo que decíamos de la distancia, ¿sí? De la percepción que tiene la persona retratada sobre uno. ¿Sí? Para hacer un trabajo de este tipo hay que irse hasta allá y para conseguir una serie que pueda narrar, ¿sí? Acá vemos cómo afecta a los animales, no alcanza con ir dos días, ¿sí? No es que me voy a punta gallinas de vacaciones y hago un trabajo documental, ¿sí? Esto tiene, bueno, esto también tiene que ver con trabajos de campo etnográficos, antropológicos, ¿sí? De convivir con una sociedad. Y acá vemos los pequeños espejos de agua. Bueno, no voy a explicar la foto porque, como les digo, creo que son muy buenas. en muchos casos cuando uno esto ya lo hablo como fotógrafo documental, cuando uno tiene el interés de acercarse a comunidades culturalmente muy diferentes, ¿sí? Ya sea en diferentes partes del mundo o incluso en América Latina o incluso en Colombia, ¿sí? Donde la cultura indígena bueno, es muy diferente tal vez a la de las ciudades e incluso por una cuestión histórica los pueblos indígenas suelen ser un poco reticentes bueno, por toda la sangrienta historia de los últimos 500 años, ¿sí? Esto sí que es un desafío ¿sí? El primer desafío es bueno, vivir como ellos porque uno cuando hace este tipo de experiencias si no hay agua para ellos no hay agua para mí ¿sí? Y no es que uno se va durante el día y después a la noche se va a un hotel eso no es así ¿sí? En muchos casos bueno, vivir de la forma que ellos viven ayudar en las situaciones cotidianas es una muy buena forma de ganarse su confianza también ¿sí? En muchos casos la fotografía llega luego ¿sí? Porque si uno llega y muestra la cámara posiblemente ya va a tener un rechazo rotundo desde el inicio Por acá qué pena Nacho por acá nos dice Andrés Montoya tenemos colombiano es en los Sony y nos pasa un enlace ¿hay fotos de un colombiano eso? Sí, eso es lo que le entendí se llama Street Photography también nos dice Pia Loreto las fotos hablan por sí solas Darika David excelente registro Liliana García dice que las fotos sean a blanco y negro acentúa el drama son técnicamente excelentes Sí, sí, sí la verdad sí Bueno, estas son de este año parece Sí A ver Turquía China Rusia España Uy, esta es increíble España Estados Unidos Reino Unido Ah, Santiago Mesa Sí Bueno Esto está en Ah, bueno está en fotografía de calles Esto yo creería que es más fotoperiodismo ¿no? Bueno de hecho Santiago Mesa es el tipo de fotografía que hace Pero bueno ahí tenemos representación local Ah, y ganó Miren, ganó El blanco y negro obviamente acentúa estas cuestiones que tienen que ver con los objetivos que tiene el fotógrafo en esta serie ¿sí? Entonces, bueno la conclusión sería que si uno quiere abordar de una forma seria este tipo de problemáticas tal vez podría pensar en un en un en un proyecto documental ¿sí? Hablando con la persona ¿sí? Conociendo uno tiene que conocer las dinámicas tampoco tiene que ser el habitante de calle ¿sí? Pueden ser personas de cualquier bueno de cualquiera de las diferentes actividades que se realizan en el centro en los centros proyectos a largo plazo ¿sí? Pero bueno esa es como la forma de hacer algo que sea un poco más constructivo ¿sí? Y seguramente las fotografías van a ser igual mucho más impactantes que los ejemplos que vimos antes e incluso la gente va a decir ¿pero cómo hiciste esas fotografías? ¿le hablaste? Porque bueno existen un montón de mitos también o de o de existe como una especie de deshumanización de esas poblaciones ¿sí? Que piensan que bueno que no que quieren estar en su en su cuento que no les interesa interactuar y obviamente gente que gente ¿sí? Con las mismas formas de entender las dinámicas sociales y que obviamente no les todo ese rechazo va generando también una cultura que que es muy interesante cuando cuando una persona intenta ir en la en la en la dirección contraria que el resto de la gente ¿sí? Bueno ¿alguna pregunta? Ahí ahí les dejo más inquietudes muchas gracias a todos por la interacción esto era más o menos lo que teníamos para para contarles ¿sí? No no iba a ser tan largo como como el anterior pero obviamente que es un disparador para que si quieren seguir conversando del tema podamos extendernos un poquito más ¡Qué linda luz que tenés Liz! ¡Por Dios! Entonces hay un tono cálido Es realmente la única que tengo porque si no quedó a contraluz por completo Sí, pero ya estamos casi 6 de la tarde Está genial Mira, parece de una de una película francesa de los de los 60 Sí, sí Bueno, esperemos un momentico por el delay Bueno, también esta es la segunda de las tres emisiones que vamos a hacer en este ciclo Contanos un poquito lo del mes que viene que el webinar se va a adjuntar a inscribir dentro de lo que es una actividad más grande El otro mes a finales de octubre vamos a tener nuestro festival anual gramáticas urbanas que es una programación bien nutrida de distintas expresiones artísticas y también se dictan talleres talleres de de todo tipo entonces nosotros ya en nuestras redes del parque biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana estaremos publicando la programación y también dentro de esa programación tendremos el tercer webinar con Nacho Martins creo que será el viernes 31 ¿verdad? viernes 30 creo que lo podemos hacer viernes 30 entonces para que se clame en la última semana de octubre en el caso de la fotografía vamos a estar hablando sobre los colectivos fotográficos ¿sí? ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿cómo se pueden formar? y bueno ahí ya veremos hay que definir algunas cuestiones de la dinámica pero bueno ya se estarán enterando Nacho aquí nos hacen una dos comentarios más Jenny Díaz nos dice quisiera pedir un poco explicación sobre el título de este en vivo sin caer en la porno mi serie lo pone después bueno no sé si Jenny nos está siguiendo desde el principio de la de la de la emisión pero bueno porno miseria es el término que se acuñó a partir de este tipo de prácticas de las personas que se aprovechan de la situación de de miseria de de personas para generar un lucro económico un lucro ¿sí? de ahí viene el 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 concepto de porno miseria bueno y Osvaldo Arrieta nos dice gracias por la charla es un tema complejo de abordar existe una línea delgada entre buscar un camino artístico y caer en la porno miseria que viene a encontrar estos espacios para debatir estos temas también quisiera aclarar que el el webinar que vamos a tener en octubre no va a ser el viernes 30 sino el sábado 31 y bueno si el objetivo como bien dice Osvaldo tiene que ver con bueno con generar esas bueno esas reflexiones que tal vez mucha gente en en las en la goma como se dice en Colombia siguen esas ansias de fotografiar y de sentirse atraído por cosas que son este narrativamente y también visualmente atractivas bueno se va directamente se fotografía pero tal vez subyace una una cuestión que es un poco más compleja y que como como fotógrafos coherentes o éticos tenemos que por lo menos pensar ¿sí? por eso yo más o menos les decía si ustedes quieren hacer ese tipo de fotografía bueno están en su derecho ¿sí? pero no no piensen que con ese haciendo ese tipo de fotografía están cambiando el mundo o están mostrando este algo nuevo ¿sí? posiblemente no sea el el objetivo de muchos pero eso es lo que esa es la devolución que yo recibo cuando bueno no yo cuando se cuestiona ese tipo de prácticas ¿sí? la persona que hace las fotos se refiere a que está mostrando algo que nadie muestra etcétera ¿sí? bueno bueno muchas gracias ya pasamos muy bien síganos en todas nuestras actividades ah bueno voy a aprovechar para contar algo también que mucha gente me está preguntando sobre nuestras actividades salir a la calle a hacer fotografías que es una de las cosas que hacemos hace muchísimos años no vamos a hacer salidas fotográficas mientras esté esta situación ¿sí? para mí como este director creador de los fotonautas es una situación muy seria que hay que tener mucha responsabilidad entonces no vamos a hacer salidas fotográficas ¿sí? por respeto a los más de 20.000 muertos que hubo en Colombia y ya casi un millón de personas en todo el mundo por lo menos hasta fin de año no vamos a hacer actividades ¿sí? porque mucha gente me estuvo preguntando ¿cuándo vuelven las salidas? y no por el momento claro que sí por aquí Dari nos pregunta sábado 31 ¿a qué horas? es a las 4 p.m será a las 4 p.m bueno y muchos agradecimientos muchas personas nos dan sus agradecimientos yo también de parte de la biblioteca Nacho te doy los agradecimientos este es un tema que es bastante pertinente y creo que no solo en la fotografía en general también por ejemplo en el mundo académico es algo que se presenta mucho y que de hecho se conoce como extractivismo intelectual que es básicamente alimentarse lucrarse de esas situaciones y después dejarlo como si nada de la forma más bien y menos ética posible entonces es muy importante abrir estos espacios de conversación y te agradezco mucho y le agradezco mucho a todas las personas que estuvieron durante el en vivo comentando la participación muy activa muchas gracias a todos saludito gente nos vemos la próxima está muy bien chao gracias gracias Gracias.